Antes sonreía todo el día como Stitch Pero ya no sé mentir Solo quedan ruinas por aquí Algo está cambiando dentro de mí Antes sonreía todo el día como Stitch Pero ya no sé mentir Solo quedan ruinas por aquí Algo está cambiando dentro de mí Dentro del ring ya ni nos miramos No estoy hundido pero sí tocado El amor se transforma, cambia de estado Todo se vuelve raro Parches en la piel, piquete homeless No he nacido ayer, cuentanudos en mis dreads La cosa está cambiando, yo también, ¿y qué? Ma, me dolería no mover los pies Me insistí un abrigo con mis penas Pa' que no me congelara cuando no estuvieras Echándole madera a la hoguera Todo desconectado de lo de afuera Me seco las lágrimas con el puñal Pa' no verte la carilla por el Instagram Es como si el mundo se fuera a acabar Sácame de dudas que me tienen mal Antes sonreía todo el día como Stitch Pero ya no sé mentir Solo quedan ruinas por aquí Algo está cambiando dentro de mí Antes sonreía todo el día como Stitch Pero ya no sé mentir Solo quedan ruinas por aquí Algo está cambiando dentro de mí Antes sonreía todo el día como Stitch Pero ya no sé mentir Solo quedan ruinas por aquí Algo está cambiando dentro de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.